¡Ay, Rosario bonito! Desde el abolato vengo, dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero, porque el equipo hoy se para Si lanzamiento el sombrero ya verán como repara ¿Qué tal a todos nuestros amigos del regional? Les saludo con muchísimo gusto Rubén Becerra El día de hoy Aguacatlán está de manteles largos Tenemos la máxima fiesta de los y las aguacatlenses La Feria Octubre Aguacatlán 2019 El día de hoy, en unos instantes más también Estaremos viendo por supuesto las grandiosas comparsas Que estarán integrando este grandioso rompimiento De las fiestas de Octubre Aguacatlán 2019 Acompáñenme a verlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!